Capítulo 3. Si no hace usted esto, va a pasarlo mal. Allá por 1898, en Rockland County, Nueva York, ocurrió un hecho trágico. Había muerto un niño y ese día los vecinos se preparaban para ir a los funerales. Kim Farley fue al establo para enganchar su caballo en el coche. El suelo estaba cubierto de nieve, el aire era frío, no se ejercitaba el caballo desde hacía días y cuando se lo llevaba al abrevadero se encabritó juguetonamente. Tiró un par de cosas al aire y mató a Jim Farley. La aldehuela de Stony Point tuvo, pues, aquella semana, dos funerales en lugar de uno. Jim Farley dejó en el mundo a su viuda y tres hijos y unos centenares de dólares de seguro. Su hijo mayor, Jim, tenía entonces 10 años y fue a trabajar en un horno de ladrillos a acarrear arena y volcarla en los moldes y dar vuelta a los ladrillos para secarlos al sol. Este niño Jim no tuvo jamás oportunidad de educarse, pero con su humor de irlandés poseía especial talento para gustar a la gente, de modo que entró en la política y al pasar los años logró una pasmosa capacidad para recordar nombres ajenos. Jamás asistió a una escuela secundaria, pero antes de cumplir los 46 años de edad, cuatro universidades le habían acordado grados honorarios. Había asumido la presidencia del Comité Nacional del Partido Demócrata y el cargo de director general de correos de los Estados Unidos. Yo entrevisté una vez a Jim Farley y le pedí el secreto de sus triunfos. Trabajar mucho, me dijo, y le contesté, no haga bromas. Entonces me preguntó cuál era, a mi juicio, la razón de sus triunfos. «Entiendo», respondí, «que recuerda usted el nombre de pila de 10.000 personas». «No, se equivoca usted», repuso Farley. «Recuerdo el nombre de pila de 50.000 personas». Es preciso tener presente esto. Tal habilidad ayudó al señor Farley a llevar a Franklin Delano Roosevelt a la Casa Blanca. Durante los años en que Jim Farley trabajaba como vendedor viajero y durante los años en que ocupó un cargo municipal en Stony Point, perfeccionó un sistema para recordar nombres. Al principio era muy sencillo. Cada vez que conocía a una persona averiguaba su nombre completo, su familia, sus ocupaciones y el matiz de sus opiniones políticas. Tenía todos estos hechos en la memoria y cuando volvía a encontrarse con el mismo hombre, aunque fuera al cabo de un año, podía darle una palmada en la espalda, preguntarle por su esposa e hijos y por las plantas de su jardín. No extraña, pues, que consiguiera muchos partidarios. Durante varios meses, antes de empezar la campaña presidencial del señor Roosevelt, Jim Farley escribió centenares de cartas por día a personas residentes en toda la extensión de los estados del oeste y del noroeste. Luego subió a un tren y durante 19 días recorrió 12.000 millas en 20 estados, viajando en tren, coche, automóvil y canoa. Solía llegar a una aldea, reunirse con un grupo de personas para el desayuno, el almuerzo, el té o la comida y conversar con ellas, francamente, llanamente. Luego emprendía otra etapa de su viaje. Tan pronto como estuvo de regreso en el este, escribió a un hombre de cada población que había visitado para pedirle una lista de todas las personas con quien había hablado en cada ocasión. La lista final tenía miles y miles de nombres y a cada persona de esta lista, Farley rindió el sutil agasajo de enviarle una carta personal. Una carta personal del gran personaje que la dirigía a querido Bill o querida Jane y firmaba simplemente Jim. Jim Farley descubrió al principio de su vida que el común de los hombres se interesa más por su propio nombre que por todos los demás de la tierra. Si se recuerda ese nombre y se le pronuncia con frecuencia, se ha rendido a su dueño un halago sutil y muy efectivo. Pero si se olvida o se escribe mal ese nombre, queda uno en gran desventaja. Por ejemplo, yo organicé cierta vez en París un concurso de oratoria y envié circulares a todos los norteamericanos que residían en la ciudad. Las bactilógrafas francesas, con poco conocimiento de inglés, escribieron los nombres y naturalmente cometieron muchos errores. Un hombre, gerente de un gran banco norteamericano en París, me escribió una carta furiosa porque su nombre estaba mal escrito. A veces es difícil recordar un nombre, en especial si se es extranjero y difícil. Hay personas que en lugar de tomarse el trabajo de intentar aprenderlo, deciden ignorarlo o llaman a esa persona por un apodo más fácil. Sid Levy visitaba a un cliente cuyo nombre era Nicodemus Papadoulos. Todos lo llamaban Nicodemus Papadoulos. Levy nos contó. Hice el esfuerzo especial de aprender el nombre y pronunciarlo varias veces a sola antes de ir a verlo. Cuando lo saludé llamándolo por su nombre completo, «Buenas tardes, señor Nicodemus Papadoulos», el hombre quedó asombrado. Durante lo que parecieron varios minutos, no me respondió nada. Por último, con lágrimas corriéndole por las mejillas, me dijo, «Señor Levy, en los quince años que llevo viviendo en este país, nadie había hecho nunca el esfuerzo de llamarme por mi nombre completo». ¿Cuál fue la razón del triunfo de Andrew Carnegie? Se le llamaba el rey del acero, pero poco era lo que sabía de la fabricación del acero. A sus órdenes trabajaban centenares de personas que conocían de ese tema mucho más que él. Pero sabía cómo manejar a las personas, y esto fue lo que lo enriqueció. Al comenzar su vida, demostró sus dones para la organización, su genio como dirigente. Cuando tenía diez años, ya había descubierto la asombrosa importancia que atribuye la gente a sus propios nombres, y utilizó ese descubrimiento para obtener cooperación. Por ejemplo, de niño, allá en Escocia, cazó una coneja, y en pronto tuvo toda una cría de conejitos, y nada con qué alimentarlos. Pero se le ocurrió una idea brillante. Dijo a los niños de la vecindad que si le llevaban trébol y hierbas para alimentar a los conejos, bautizaría a los animalitos en honor de quienes cooperaban. El plan rindió mágicos resultados, y Carnegie jamás lo olvidó. Años después, ganó millones aplicando la misma psicología a los negocios. Por ejemplo, quería vender rieles de acero al ferrocarril de Pensilvania. J. Edgar Thompson era entonces presidente de ese ferrocarril, y Andrew Carnegie construyó en Pittsburgh una enorme planta de altos hornos a la que puso el nombre de Edgar Thompson, trabajos de acero. No es difícil adivinar a quién se hizo el pedido cuando el ferrocarril de Pensilvania necesitó rieles de acero. Cuando Carnegie y George Pullman trabajaban por lograr la supremacía en la venta de vagones dormitorios, el rey del acero volvió a recordar la lección de los conejos. La empresa central de transportación en la cual dominaba Andrew Carnegie luchaba contra la compañía en que dominaba Pullman. Las dos empresas pugnaban por proveer de vagones dormitorios al ferrocarril Union Pacific, rebajaban los precios y destruían toda probabilidad de beneficios para la firma que obtuviera el negocio. Carnegie y Pullman habían ido a Nueva York para ver, cada uno por su cuenta, al directorio del ferrocarril. Una noche se encontraron en el Hotel St. Nicholas y Carnegie dijo Buenas noches, señor Pullman. ¿No le parece que estamos procediendo como un par de tontos? ¿Por qué? Entonces Carnegie expresó las ideas que tenía, una fusión de las dos empresas. Habló con enorme optimismo de las ventajas mutuas que se desprenderían de la cooperación en lugar de la pugna entre los dos intereses. Pullman escuchó atentamente pero no quedó del todo convencido. Por fin preguntó ¿Qué nombre tendría la nueva firma? Pues la Pullman Palace Car Company por supuesto. Se le iluminó el rostro a Pullman. Venga a mi habitación, dijo. Vamos a conversar del asunto. Esa conversación hizo historia en la industria de los Estados Unidos. Esta política de Andrew Carnegie de recordar y honrar los nombres de sus amigos y allegados fue uno de sus secretos mejores. Señalaba con orgullo el hecho de que recordaba y llamaba por su nombre de pila a muchos de sus obreros y se la anagloriaba de que cuando obtuvo personalmente a su cargo los altos hornos jamás se declaró en ellos una huelga. Benton Love, presidente del banco Texas Commerce and Shares cree que cuanto mayor es una corporación más fría se vuelve. Un modo de darle calidez, dice, es recordar los nombres de la gente. El ejecutivo que me dice que no puede recordar nombres me está diciendo que no puede recordar una parte importante de su trabajo y está operando sobre arenas movedizas. Karen Kirsch, de Ranchos Palos Verdes, California, asistente de vuelo de la TWA se hizo la costumbre de aprender la mayor cantidad posible de nombres de los pasajeros a los que debía atender y usar esos nombres al servirles. Esto dio por resultado muchas felicitaciones a su servicio tanto a ella como a su aerolínea. Un pasajero escribió desde hace un tiempo no usaba la TWA para mis viajes pero en adelante no pienso viajar por otra compañía. Me han hecho sentir que son una compañía muy personalizada y esto es importante para mí. Las personas sienten tanto orgullo por sus apellidos que tratan de perpetuarlos a cualquier costa. Hasta el viejo P.T. Barnum tan mundano tan rudo decepcionado porque no tenía hijos que conservaran su apellido ofreció a su nieto C.H. Searley 25 mil dólares si se agregaba el nombre de Barnum. Durante siglos los nobles y magnates mantuvieron a artistas músicos y escritores con tal de que éstos les dedicaran sus creaciones. Bibliotecas y museos deben sus más ricas colecciones a personas que no pueden allanarse a pensar que sus nombres desaparezcan del recuerdo de la humanidad. La Biblioteca Pública de Nueva York tiene colecciones Astor y Lennox. El Museo Metropolitano perpetúa los nombres de Benjamin Altman y J.P. Morgan y casi todas las iglesias se ven embellecidas por ventanales que conmemoran los nombres de los donantes. Muchos de los edificios en la mayoría de las universidades llevan los nombres de quienes contribuyeron con donaciones para su construcción. La mayoría de la gente no recuerda nombres por la sencilla razón de que no dedican el tiempo y la energía necesarios para concentrar y repetir y fijar nombres indeleblemente en la memoria. Se disculpan diciendo que están demasiado ocupados pero seguramente no lo están más que Franklin de Roosevelt quien dedicaba mucho tiempo a recordar hasta los nombres de los mecánicos con quienes entraba en contacto. Un ejemplo la organización Chrysler construyó un automóvil especial para el señor Roosevelt que no podía usar un autocorriente por tener paralizadas las piernas. WF Chamberlain y un mecánico lo entregaron en la Casa Blanca. Tengo a la vista una carta del señor Chamberlain que relata su experiencia. Enseñé al señor Roosevelt dice la carta cómo se maneja un automóvil con muchos detalles inusitados pero él me enseñó mucho más acerca del arte de tratar con la gente. Cuando lo visité en la Casa Blanca el presidente se mostró muy simpático y animoso. Me llamó por mi nombre me hizo sentir cómodo y me impresionó particularmente por el hecho de que estaba vitalmente interesado en las cosas que yo le mostraba y de las que le hablaba. El automóvil estaba construido de manera que se le pudiera manejar exclusivamente con las manos. Una multitud se reunió para mirar el coche y el presidente dijo creo que es maravilloso todo lo que hay que hacer es tocar un botón y empieza a andar y se le puede dirigir sin esfuerzo. Es notable no sé cómo lo han podido hacer me encantaría tener tiempo para desarmarlo y ver cómo funciona. Cuando los amigos ya llegados del presidente admiraron la máquina el señor Roosevelt dijo en mi presencia señor Chamberlain le aseguro que aprecio sobremanera todo el tiempo y los esfuerzos que ha dedicado usted a producir este coche es espléndido admiro el radiador el espejo retrospectivo especial el reloj el faro especial el tapizado la posición del asiento del conductor las valijas especiales en el compartimiento de equipajes con sus iniciales en cada una en otras palabras notó todos los detalles que según sabía él me habían preocupado más se esforzó por hacer notar todos esos detalles a la señora Roosevelt a la secretaria de trabajo señora Perkins y a su secretario hasta hizo participar del episodio al viejo portero de la Casa Blanca a quien comunicó George tendrás que cuidar especialmente esas valijas terminada la lección que le di para manejar el coche el presidente se volvió hacia mí y dijo bueno señor Chamberlain hace 30 minutos que hago esperar a la Junta de Reserva Federal creo que haría bien en volver a mi trabajo yo había llevado un mecánico a la Casa Blanca y al llegar lo presenté al señor Roosevelt no habló con el presidente quien solo una vez oyó pronunciar su nombre era un mozo tímido y se mantuvo alejado de los demás pero antes de retirarse el presidente buscó al mecánico le dio la mano lo llamó por su nombre y le agradeció haber ido a Washington su agradecimiento no tenía nada de una falsa cortesía decía lo que sentía pocos días después de regresar a Nueva York recibió una fotografía del presidente Roosevelt con su autógrafo y una cartita de agradecimiento no sé cómo tiene tiempo para estas cosas Franklin de Roosevelt sabía que uno de los medios más sencillos más evidentes y más importantes para conquistar buena voluntad es el de recordar nombres y hacer que los demás se sientan importantes pero ¿cuántos de nosotros hacemos lo mismo? cuando nos presentan a un extraño conversamos con él unos minutos y generalmente no recordamos ya su nombre cuando nos despedimos una de las primeras lecciones que aprende un político es esta recordar el nombre de un elector es cualidad estadista olvidarlo equivale a ir al olvido político y la capacidad para recordar nombres es casi tan importante en los negocios y los contactos sociales como en la política Napoleón III emperador de Francia y sobrino del gran Napoleón se embanecía de que a pesar de todos sus deberes reales recordaba el nombre de todas las personas a quienes conocía su técnica muy sencilla si no oía claramente el nombre decía lo siento no oí bien después si el nombre era poco común preguntaba cómo se escribía durante la conversación se tomaba el trabajo de repetir varias veces el nombre y trataba de asociarlo en la mente con las facciones la expresión y el aspecto general del interlocutor si la persona era alguien de importancia Napoleón se tomaba más trabajo aún tan pronto como quedaba a solas escribía ese nombre en un papel lo miraba se concentraba en él lo fijaba con seguridad en la mente y rompía después el papel de esta manera se formaba una impresión visual además de la impresión auditiva del nombre todo esto requiere tiempo pero los buenos modales dijo Emerson se hacen de pequeños sacrificios la importancia de recordar y usar nombres no es solo prerrogativa de reyes y ejecutivos de corporaciones nos puede servir a todos Ken Nottingham un empleado de la General Motors en Indiana solía almorzar en la cafetería de la compañía notó que la mujer que trabajaba en el mostrador siempre tenía mal ceño hacía dos horas que estaba haciendo emparedados y yo no era sino un emparedado más para ella pesó el jamón en una pequeña balanza agregó una hoja de lechuga y un plato con un puñado de papas fritas al día siguiente hice la misma cola la misma mujer el mismo mal ceño la única diferencia fue que me fijé en la etiqueta con su nombre en el delantal le sonreí y le dije hola Eunice y después le pedí el emparedado que quería pues bien la mujer se olvidó de la balanza puso una pila de setas de jamón tres hojas de lechuga y una montaña de papas fritas que se me caían del plato deberíamos tener presente la magia que hay en un hombre y comprender que es algo propio exclusivamente de esa persona y de nadie más el nombre pone aparte al individuo lo hace sentir único entre todos los demás la información que damos o la pregunta que hacemos toma una importancia especial cuando le agregamos el nombre de nuestro interlocutor desde la camarera hasta el principal ejecutivo de una empresa el nombre obrará milagros cuando tratamos con la gente regla tres recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más dulce importante en cualquier idioma mantente conectado suscríbete a nuestro canal de youtube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente un saludo